Similiano, este sábado se vive un evento de fisicoculturismo en San Juan. Así es, es el domingo. Domingo 29 de septiembre tenemos Copa Ciudad San Juan. Es el único evento de fitness y fisicoculturismo que tiene esta provincia, el cual está avalado por la Federación Argentina de Meculación, por la Confederación Subamericana y por IFEB Internacional. Lo nuestro no es un torneo hecho por un particular, sino es un torneo que tiene una correlatividad. Es más, nuestro torneo está puesto en el calendario mundial de IFEB. Gracias a Dios esto nos ha llevado mucho tiempo y trabajo, poder estar adheridos y poder cumplir con todo lo necesario para poder ser un torneo reconocido de IFEB Internacional, que es la Federación Internacional. Este es el primero en San Juan. No, ya tenemos varios. El primero fue en el 2016, tuvimos 2016, 2017, 2018, 2019. Por pandemia 2020, 2021 no pudimos hacerlo, hasta recondicionaron un montón de cosas, cambiaron estructuras, etc. No solo nosotros, sino en el país y en el mundo. Los torneos se redujeron a un 20% promedio, dependiendo del lugar. Y lo logramos hacer en 2022, 2023, lamentablemente tuvimos una cuestión con el tema del lugar que no se pudo ceder a tiempo. Y bueno, esto necesita un tiempo largo de planificación para el atleta. Entonces, lamentablemente tuvimos que suspender, pero ahora gracias a Dios están todas las condiciones dadas. ¿Cuántos inscriptos hay? Hasta el momento inscriptos tenemos aproximadamente 22 y con promesas, o sea, con gente que viene seguro sobre los 20. Para un torneo como el nuestro, que es provincial, regional, tener 25, 27 atletas, 30 atletas es muchísimo. Nosotros, eso tuvimos, el primer torneo tuvimos 35 atletas, hasta el año 22, que fue cuando más tuvimos, que fueron 44. Yo creo que vamos a entrar sobre ese número, que es un número espectacular para nosotros. En cuanto a la preparación física, ¿hay gimnasios que están preparados para poder preparar físicamente a estos atletas? Sí, sin duda. Es una actividad, el fitness y el fisiculturismo es una actividad que puedo hacer en cualquier gimnasio con sala de musculación. Naturalmente necesito un entrenador, que esté más o menos capacitado para llevarme donde yo quiero llegar. Y después de esto también necesito un coach. ¿El coach cuál es? Es el que me va a decir cómo debo competir, cuáles son las reglas, etc. Hay veces que hay preparadores físicos muy buenos, pero por ahí no están a tono con la competencia. Estamos hablando de dos cosas distintas. Esto es como el fútbol. Yo puedo prepararme y tener un estado físico increíble y entrar a la cancha y no saber las reglas. Para eso está lo otro. Entonces, por lo general, la mayoría trabaja con dos entrenadores. Uno que lleva su parte física y otro que le lleva el tema de las poses, de los giros, que son parte del reglamento. ¿Todavía hay tiempo de anotarse? Sí, sin duda. Hoy mismo terminamos las inscripciones online con 25 atletas. Tenemos gente de Salta, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja y posiblemente un par de personas de fuera. Del país vecino de Chile, que todavía no tenemos terminado de confirmar, pero con seguridad. Y bueno, hay otros más que se van a sumar. Así que los demás ya se inscriben ese mismo día al evento. Para el público, ¿cómo es la entrada? Bien, la entrada, el Teatro Cummel no es un lugar muy grande. Entonces, nosotros, las entradas salieron a la venda hace un par de semanas. Ya hay, ya está más del 60, 70% vendido. Igual nosotros tenemos, después yo te puedo decir, hay un local de ropa deportiva, que está por calle Ignacio La Rosa, entre Salta y Santiago del Estero. Ahí es donde se están vendiendo en horario de comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!